Aléjate 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 Kipo Tú has lastimado a mi corazón, yo vivir enamorado, cuanta ilusión, que casi no se cayó. Me refiero diferente, mi vida se amara sufrirte, con el bien de tu lado, sobre mi amor. Aleja, aleja, no quiero ver más, no lastimado a mi corazón, yo vivir enamorado, cuanta ilusión, que casi no se cayó. Aleja, aleja, no quiero ver más, no quiero ver más. Estaba pospornado a mi ser enlazado, hoy y hoy voy a estar. Estaba pospornado a mi corazón, yo vivir enamorado, cuanta ilusión, que casi no se cayó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!